Bienvenidos al módulo 3 del curso virtual de profilaxis post-exposición contra la rabia. Esta es la primera clase donde discutiremos las responsabilidades de las áreas asistenciales en la prevención y control de la rabia. ¿Quiénes son responsables de estas áreas o de mantenerlas activas y disponibles para poder prevenir un caso de rabia? En primer lugar, hay las autoridades de los ministerios de salud pública, las que correspondan de acuerdo a su organización. Igualmente, las administraciones estatales, regionales de salud, las redes locales de salud, las municipalidades que tienen a cargo áreas específicas territoriales. La población en general tiene la responsabilidad de ver cómo llegar a los servicios de salud y seguir las indicaciones que se les dé. La responsabilidad del nivel central, que es la que define las acciones nacionales, es tener una norma nacional y tener políticas nacionales de control de la rabia, dentro de la cual se enmarcan las actividades que se van a hacer dentro del país, dependiendo nuevamente de la estructura o de las leyes nacionales locales o como el país esté organizado. Proveer de medios diagnósticos y de vacunas y biológicos necesarios en caso de epidemias o en caso de atenciones individuales en ciudades, en zonas rurales, es muy importante para el nivel nacional, así como estar coordinando con los sectores correspondientes para campañas educativas que correspondan a las realidades de las áreas de riesgo para rabia que cambian en cada país y en cada región. El nivel estatal y departamental tiene a su cargo directamente los servicios de salud, hospitales, centro de salud, redes de salud y también posibilidad de tener biológicos contra la rabia de acuerdo a su epidemiología o aún cuando no lo tienen, pero podrían tener la necesidad de atender personas, visitantes que podrían haber sido expuestas en otros lugares y que pueden manifestar síntomas iniciales de rabia o pedir la atención de mordedura muy lejos del lugar donde han sido expuestos. Entonces es importante la planificación regional de acuerdo al riesgo, pero también de acuerdo al flujo de visitantes, ya sea turismo o trabajo, como ocurre en muchos países latinoamericanos. El nivel local tiene como responsabilidad poder ejecutar las acciones recomendadas por los niveles superiores y la normatividad en cuanto a la educación contra la rabia, la referencia a mordeduras y poder identificar casos sospechosos de rabia y referirlos a las redes de salud que correspondan. La educación en prevención ocurre más al nivel local de manera intensa cuando hay brotes, pero debe ocurrir de manera regular en aquellas zonas de alta endemicidad. Las municipalidades, variando de país a país y de lugar a lugar, de municipalidad a municipalidad, pueden tener ordenanzas municipales, normas que pueden ya controlar o obligar a la vacunación de animales domésticos como perros y gatos, o el manejo de canes que deambulan por las calles o canes denominados comunitarios, o así como el saneamiento, para prevenir la disponibilidad de basura que genera concentración de canes en mercados, botaderos, rellenos sanitarios, puertos y otros lugares que tienen propensión a acumular desechos humanos o desechos de actividad industrial y comercial. La eliminación de canes no es más una medida de prevención de la rabia. Se ha demostrado que eliminar canes, además de proveer la eliminación de canes que podrían ser inmunes contra la rabia, solamente provoca una reposición en aquellos lugares donde los canes callejeros aparentan no tener dueño. Se conoce que en la mayor parte de los casos son perros comunitarios o que durante el día deambulan por las calles en zonas rurales y regresan a sus domicilios por la noche. Por lo tanto, es de suponer que los canes van a ser reemplazados. El control de la población es un método mucho más efectivo. La eliminación de canes con venenos u otros métodos que son considerados crueles no son aceptables y en la época moderna no se recomienda como una medida de control contra la rabia. Los pacientes necesitan saber dónde están sus centros de salud y cuáles son los riesgos después de haber sido mordidos. La educación es importante. De acuerdo a ese conocimiento, van a poder actuar adecuadamente después de una mordedura, lo que va a permitir la prevención de muertes por rabia. La muerte de animales en zonas ganaderas o en zonas rurales con animales domésticos es importante y es una señal inicial muchas veces de brotes de rabia que van a ocurrir en semanas adelante en la población humana. Entonces, el conocer esos riesgos y poder notificarlos a las autoridades es una obligación que la población debe tomar después de haber sido educada en los riesgos contra la rabia en sus zonas. El paciente, una vez que busca atención para su problema de mordedura, debe ser educado en los servicios de salud y concientizado para que pueda volver y completar sus esquemas de vacunación y poder prevenir muertes que han ocurrido en muchos lugares en Latinoamérica por no haberse el seguimiento tanto de los servicios de salud hacia el paciente como el paciente que se desanimó de continuar yendo a los servicios de salud. Es muy importante lograr que los esquemas de vacunación se completen y que haya registros adecuados de esa vacunación en los servicios de salud que se puedan utilizar en caso de emergencia de brotes epidémicos, ya sean animales o en humanos. Muchas gracias por haber atendido esta primera clase del módulo 3 y los esperamos en la siguiente clase. Gracias por ver el video.